Hola que tal, mi nombre es Fran Arbiza Navria, hoy vamos a continuar con el tercer capitulo del curso, taller de Endian, Firewall Community y en esta vez vamos a ver los diferentes menús que interfaz, todo correspondiente con la interfaz que maneja nuestro Endian, ¿listo? Bueno, cuando ingresamos o cuando iniciamos sesión, lo primero que vamos a observar, recordemos que para iniciar sesión solamente ingresamos a la URL Firewall, que es HTTPS, ¿cierto? Puerto 10443 y la contraseña que nosotros en su momento le dimos en el video pasado, ya cuando ingresamos vamos a evidenciar que la interfaz es completamente web, ¿cierto? y además de eso, posee estos menús que vemos acá arriba y cada menú corresponde o contiene unos submenús de trabajo, en el primer menú o la parte superior que es el header como tal de la página, vamos a encontrar lo principal que es la ayuda, allí nos va a cargar obviamente la URL ayuda, esto en este momento pues no está funcionando, ya que la URL ha cambiado, ¿listo? podemos, recordemos que podemos ingresar a esta URL ingresando directamente a docs.endian.com y ingresamos directamente, cuando ingresamos al endian, vamos a observar o evidenciar que se carga la pestaña o el menú sistema, cuando estamos aquí, vamos a ver que el control principal va a ser seleccionado, su menú control principal va a ser seleccionado y posee unos dashlets o unos addons, como por así decirlo, o unos pequeños, esto, sí, dashlets como tal, en la interfaz, vamos a ver que podemos desplegarlo, según sea de nuestro gusto, y también, acá nos dice mostrar configuración, podríamos nosotros indicar cada cuánto tiempo se va a realizar la actualización, o si deseamos ver ciertas características, por ejemplo, yo ya sé que esto, qué dispositivo es, qué versión es, y todo tipo de cosas, y normalmente el tiempo que está conectado al sistema se evidencia acá abajo, entonces yo acá normalmente digo que por favor esto no me lo muestre, que es la información del sistema, que es esta, decimos que no, ahí nosotros podemos modificar como nosotros deseemos, nuestra interfaz, digamos lo vamos a mover para acá para arriba, para que quede mejor, para que me quede más fácil a mí, una cosa acá primero, y después sí acá, y después sí desplegamos, tampoco me interesa verificar cuándo fue la última actualización del antivirus, creo que es esta, si no mal recuerdo, ah no es esta, tampoco me interesa, bueno información de eso sí me interesa, tampoco me interesa ver qué servicios encuentran activos, para eso voy a ingresar directamente, entonces servicios, y ya, vamos a hacerlos así, démosle guardar, y vemos que pues obviamente la interfaz cambia completamente, no cambia mucho, pero en realidad cambia el orden, como lo tenía anteriormente, hacer lo más simple posible, pronto para colocarle un televisor, etcétera, no, pues para que nosotros solamente podamos evidenciar esto, si deseamos solamente, y este pedacito de acá, bueno, que más, en la parte izquierda tenemos la configuración de la red, que fue lo que nosotros vimos con anterioridad, ya poco a poco vamos viendo esto, las notificaciones de eventos, podemos hacer las notificaciones de eventos por cada uno, cambio de contraseñas, la consola web, o sea es como el SSH que yo tengo acá por debajo, pero es en realidad por web, la habilitación del SSH que fue controlabilitamos al principio, podemos cambiarle el idioma a la interfaz, no más, podemos establecer el tema de los backups, y obviamente apagar nuestro sistema, en el estado pues encontramos todo el estado de los servicios, el estado del servidor, el estado del equipo, el sistema, si damos clic en cada uno de estos links, en realidad son unos enlaces directos hacia los diferentes módulos, podemos ver el estado de la red, el tráfico que ha tenido cada enlace, la ruta del tablón de rotamiento, las tablas ARP, las diferentes interfaces, el estado de las interfaces, etcétera, le dimos la gráfica del sistema, cuánto procesador ha usado, cuánta memoria ha utilizado, cuánto memoria de intercambio, cuánto el disco duro, etcétera, lo mismo el tráfico de red que se ha tenido en diferentes interfaces, obviamente acá solamente tengo dos zonas, que es la verde y la azul, o el rojo digo, y pues no hay más, si tuvieramos más enlaces o más zonas, pues obviamente acá se verían reflejadas, la cantidad de solicitudes que le han hecho al proxy, pues en este momento no se ha realizado ningún tipo de solicitud, pues obviamente no me evidencia nada, las conexiones que tengamos en ese momento, pues por acá no podemos hacer los filtros, eso se acerca por los registros, acá solamente es en línea, o sea también es en línea, pero no me permite hacer filtros, las conexiones VPN, esto, las estadísticas de los correos, aparecen en realidad son los usuarios, vale, las estadísticas de los correos electrónicos es SMTP, si tenemos algún correo electrónico, lo mismo que la lista de correo electrónico, en red tenemos el archivo hot, que acá recorremos que el archivo hot es para asociar un IP a un nombre de dominio, si lo queremos hacer de forma manual, tenemos enrutamiento estático normal y enrutamiento estático avanzado, que es ya utilizando temas de QoS, tipos de servicio, podertos, etc. Las interfaces, acá más adelante nosotros vamos a poder conectar otras, 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 otras VLANs, o otras interfaces de red, en la pestaña o en el menú servicios, acá podemos activar el DHCP, según la cantidad de zonas que nosotros tengamos, podemos activarlo, y acá me aparecen las diferentes asignaciones, digamos activemos este servicio, no, le vamos a activar para después, DNS dinámico, cuando nosotros decimos que cualquier host o un host que se le vaya a asociar, pues se apunte a un DNS específico, el motor antivirus, el servidor de fecha y hora para una sincronización, capa de adaptación de SPA, prevención de extrusos o el famoso IDS, utilizando SNORT, monitoración de tráfico, utilizando HTAB, el servidor SNMP para poder hacer la monitoreo del Endian a través de un servidor en Montereo como Zenos o Nagios, y la asociación del QoS, ¿vale? El Firewall, pues acá es donde más vamos a trabar nosotros, esas dos partes donde más vamos a trabar en Proxy, en Firewall, más adelante, mucho más adelante en PPNs, acá tenemos el tema de las NAT, tanto NAT fuentes, NAT de destino, NAT tráfico en rotado de entradas o PADS, tenemos tráfico de salida, que acá no se hacen los permisos de salida, normalmente nosotros lo colocamos que se denigue todo ese tráfico y yo mejor voy o elimino todo esto, y voy permitiendo el tráfico que se vaya necesitando para hacerlo lo más restrictivo posible, tráfico entre zonas, pues sabemos que hay de manera diferentes zonas, que es la zona verde, zona azul, zona naranja y zona roja, pues acá nosotros definimos el tráfico para esto permitir o darle al IPT del bus o al Firewall, que maneje ciertas características de tráfico entre VPN, si la VPN hacia mí o yo hacia la VPN, el acceso al sistema lo que me permite a mí conectarme al sistema como tal, obtener acceso al sistema, acá es donde nosotros también vamos a tener ciertas complicaciones cuando tengamos teléfono IP, porque también tenemos que permitir ciertos tráficos, y los diferentes Firewalls o las diferentes maneras que puede funcionar nuestro Endian, acá pues obviamente es una imagen no más, acá solamente dice que cómo llegaría a funcionar, no más, vale, bueno, tenemos la parte del proxy, el proxy utiliza tanto proxy HTTPS, que actualmente no lo recomiendo, todavía no lo recomiendo manejar por este lado, prefiero que lo manejen por el Firewall y todo ese tipo de cosas, no funciona adecuadamente, esto, las políticas de acceso, tipo de autenticación, podemos utilizar autenticación local, autenticación a través de Active Directory, filtrado web, acá es donde se encuentra el Dash Guardian por el filtro de contenido, acá nosotros conectamos el que nuestro proxy a un dominio activo, un Active Directory, como se dan cuenta, estamos ingresando a menús, submenús y cada uno de esos submenús también pueden llegar a tener pestañas, el mismo pasa con el POP para hacer el escaneo de virus al POP3, a lo mismo a la FTP, lo mismo a SMTP y lo mismo a los DNS que estén o puedan estar colapsados o que sean sospechosos de virus, listo, bueno, VPNs, acá vemos el servidor OpenVPN, lo que les indicaba, acá podemos configurar los OpenVPN Gateway to Gateway, acá podemos configurar los Endian, perdón, yo recomiendo nuevamente IPSec por la facilidad, tenemos la configuración del IPSec, si lo podemos habilitar, los usuarios que se van a conectar a través de OpenVPN para poder conectarse a nuestra red, y los certificados que se van a utilizar, vale, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, ya sea activa el proxy HTTPS, lo importante es siempre hacer un certificado, eso es una de las cosas más importantes, bueno, que más, bueno, acá en el sistema, vamos a evidenciar que en la parte inferior, vamos a ver que también la parte inferior me indica cuánto tiempo ha estado encendido el sistema, cuántos usuarios están conectados y la carga que tiene en ese momento el sistema, si se dan cuenta, este es lo mismo que yo escribir acá en la consola, update, hittime, si ven, acá es casi similar a lo que me está arrojando acá por consola, lo mismo, todo eso que estamos viendo acá muchachos, todo eso que estamos viendo acá, nosotros lo podemos ver también a través de nuestra consola, recorremos los comandos, así que no trabajamos en genio linux, que todo esto, en realidad, digamos, este es el tema de la memoria ram, es lo que yo hago con esto, cierto, aunque este no es el guión, cierto, el tema de los dispositivos, es lo que yo hago con esto, del disco digo, el tema de los módulos, lsmod, el tema de la versión del kernel, uname, el tema del estado de la red, ifconfig, ipaddr, iprow, todo ese tipo de cosas que nosotros hemos visto o vimos en los cursos anteriores de curso básico, curso medio de genio linux, es lo mismo que me está arrojando acá en la pantalla, pero obviamente ha traído a una interfaz gráfica, entonces por eso les indicaba que si ustedes saben de linux, manejar endian no se les va a complicar mucho, pero si es la primera vez que ustedes van a traer a endian, y no saben de linux, se les va a volver un poco complejo administrar la versión community, ya que como sabemos, pues no contiene la parte de soporte, y cuando se les presenta algo muy complejo, pues obviamente no van a tener los consumidores suficientes para realizar esa solución, por eso se recomienda que si desean, pues pueden pagar, bueno muchachos, este fue un resumen de todos los menús que se van a manejar, mañana o el próximo video, vamos a empezar con el menú sistema, vamos a empezar a ver este pedazo, y ya progresivamente vamos viendo cada uno de estos menús, trabajándolo a profundidad, como se darán cuenta, lo último menú que no mencione, que es el registro de informes, pues es el registro en vivo, no lo, pues casi no me toca, en realidad, o sea en este momento no lo vamos a tocar en realidad, pero si lo vamos a ver antes de ver VPNs, vale, lo que es VPN, registro de informes dicho, registro de informes se van a ver antes de ver firewall, proxy y VPN, vale, porque, pues porque acá en estas tres partes, vamos a estar, es donde más vamos a trabajar nosotros, es donde más vamos a jugar nosotros con este envío, listo, bueno muchachos, no es más, fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy, recuerden que mi nombre es Fenerbahis Sanabria, cualquier duda, pregunta o duda en que tú que tengan, pueden realizar la pregunta a través de nuestras redes sociales, en los comentarios de YouTube, Facebook o Twitter, y no se olviden que la manera que nos apoyan a seguir haciendo estos videos tutoriales, es realizando me gusta, compartiendo los videos y, pues obviamente, agradeciéndonos en los comentarios, bueno, no es más, me despido, hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.